Hoy en esta ocasión para saludar para mi carnal, nada más se da menos, Porfirio Rodríguez Silva. Sí señor, vamos a presentar este número, nada más se da menos, de Brendita Records y el famoso 9-2. Vamos a bailar y vamos a gozar de la buena música. Porque llegó el sabor al sabor, a los conocedores de la buena música, échale con sabor dice, suéltale, para que la baile el famoso 9-2, que suene perrón. Vamos a bailar dice, sí. Oh yeah. Sa, 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 sabor. Se llama, pagaré por tu amor. Que suene la cumbia perrona. Eso es la cumbia grande. Ay, 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 ay. Échale, Montez. Vamos a bailar. Una cumbia perrona. Y no. Qué cosa. No puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Sa, 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 sabor. Por todo lo que tengo dice para ti. Dice para Indestructibles, del sabor, la organización más chingón en México. Del sabor y USA. Lo dice Daisy López, pasionazo perrón. Pas, 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 pasión latino. Sufrí, sufrí. Lo nueve de los huevos. De Bredita Records. Y el famoso Rueveos. Ay, 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 ay. Sa, 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 sabor. Vamos a bailarse. Escucha la letra dice. Pagaré sufriendo. Y pagaré por tu amor. Pagaré llorando. Nos vamos para Izúcar de Matamoros, Puebla. Y señor. Y quiera César. Báilenlo. Pagaré. Por tu amor. Cuántas vasos. Cuántas vasos. Encima. Al lado. Y lado. Pas, más, 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 pasión latino. Que suenen los cueros, cueros, cueros. Hoy con sonido apareció latino. ¿Cómo dices? No puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Qué bonita cumbia. Hoy le saludamos. La triple P. Se viene el aniversario de mi compadre. Sonido platino es el ar. Sí, señor. Todo confirmado. Nueve de agosto. Sí, señor. Échale sabor. Por culpa de ese ruego hoy me toco a sufrir. ¿Cómo dices? Ay, ay, ay. Grupo jalado. Y... Pas, más, 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 pasión latino. Escucha la letra, dices. Puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Dice saludos para Discomóvil ZR. El sábado nos vamos a trabajar hacia San Lorenzo. Y para ti. De tu pulpo. De Huacán, Puebla. Lo dicen los staff, los cariñosos, San Juanito Atsingo. Y señor, vamos a bailar a un pasionazo perrón. Pas, 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 pasión latino. Sabadito nos vamos. La boda del Robocop. Se van a casar la estatua de la libertad y el Robocop. El hombre de hierro, Pierro Mix. Nos vemos sabadito La dinastía González Y sonido, pasión latino La mejor combinación Sí señor Oye Como dice Daisy López De esas No Dice porque hoy Termina mi paquete De crédito Y no lo quiero llamar Vamos a bailar dice Escucha la letra Échale Échale sabor Dice saludo Para Marco Antonio Jiménez De Oaxaca Dice bueno las cumbias De Iguana No quieren la iguana Sí señor Escucha la letra Dice saludos Disco móvil Candilat Saluditos Dice para mi padrino De parte de Daisy Sí señor Ya llegó mi carnal Alberto Guzmán El cacique Dice saludos bro Gracias Llegó la monja Llegó la sorjuana Dónde está la sorpresa papi Sabadito Salen las dos condenadas Salen las dos condenadas Sí señor Salen las dos condenadas Salen las dos condenadas Salen las dos condenadas Que bailes Que gocen Que gocen Que bailen Así Sonido Pasión latino Cris Ayuso Lo dice Daisy López Pasionazo Paz, 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 pasión latino Dice, sabadito Saludos para los Crazy Boys Sí señor Los Crazy Boys Van a salir en tanga el sabadito Sí señor Y la monja sin tanga Vamos a bailar sabroso Que suenen los sabores Porque el sabadito La pieza más grande Se nos casa el robot El hombre de hierro Robocop Se nos casa Con la señora de la Sota de la Libertad Ahí wey Dice Organización Dos, cuatro, tres Sonideros de corazón Y no de ocasión Para toda la perra vida Ahí wey Lo dice Daisy López Paz, 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 pación latino Como dice el licenciado Bueno, saludos Los staff De sonido de pasión latino Dice Tajoanito Exingo Ahí ya tengo el nombre Licenciado Bien perro Para los staff De sonido de pasión latino Nos vemos en la ciudad de Tehuacán, Puebla Y nos vamos para Izúcar de Matamoros Que dice Daisy Bailamos Dice La hermosa Daisy Sonidera De puro corazón Compasionazo perro Para Daisy Tijera Resorte Ay, wey Ay, mamacita Ay, mamacita Como dice Que el equipo que yo se fue Solo mi música Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido de pasión latino Dice saludos para La triple P Dicen los originales De Brooklyn De Brooklyn Puro triple P Puro triple P Puro triple P Ay, wey Ay, wey Y ya se va Pagare sufriendo Pagare penando Pagare llorando Por tu amor Por tu amor Pagare sufriendo Pagare penando Pagare llorando Y ya se va Y ya se va Ya se va Ay, ay, ay Como dice Ahí nomás Cheque el dato Cacique A ver dónde está Cacique Y nomás Cheque el dato Cheque el dato